Bienvenidos a Descubriendo la inteligencia artificial Hoy vamos a ver la novena parte de modelos ocultos de Markov Tal y como os prometí en el último vídeo, hoy vamos a ver un ejemplo de suavizado Recordad que hace tres vídeos vimos un ejemplo de filtrado, ¿de acuerdo? En el cual aquí más o menos os he puesto un resumen Este resumen, bueno, pues es dando todos los datos Que en un momento dado van a ser necesarios o interesantes para hacer el suavizado Recordemos que el ejemplo se basaba en que nosotros queríamos determinar Si estaba lloviendo o no estaba lloviendo o fuera Nosotros estábamos dentro de un edificio, no teníamos acceso, por así decirlo, a la calle No podíamos ver realmente lo que hacía fuera Pero sí que podíamos ver a las personas entrar con paraguas, ¿de acuerdo? Entonces, dependiendo de si entran con paraguas o no entran o salen con paraguas, ¿de acuerdo? Pues, bueno, pues vamos a determinar o intentar determinar el estado real del mundo Con cierto grado de incertidumbre, claro está, porque no podemos estar nunca seguros Y estas van a ser las variables evidencias, estas van a ser las variables ocultas o de estado ¿De acuerdo? En aquel momento calculamos, por un lado, la probabilidad de lluvia en cero Que era la probabilidad a priori, esa la dábamos, ¿vale? Decíamos que era de 0,25 y 0,75 O sea, 25% de que lloviera, 75% de que no lloviera Estos datos los habíamos calculado, ¿vale? Vimos un vídeo exactamente como se calculaban a partir del modelo de transición Os lo recuerdo, ¿vale? Y, bueno, pues, esa en principio era en los datos de aquí de probabilidad a priori Para esa variable de estado Significa que si no sabemos nada más Es, bueno, tres veces más probable que haga sol aquí luego Pero eso no quiere decir que en este día en concreto, ¿vale? Pues estuviera lloviendo o estuviera haciendo sol, ¿de acuerdo? Bien Eso también se podía poner de esta forma, ¿de acuerdo? Es decir, era la probabilidad de L sub cero dada las evidencias En este caso la P de paraguas Desde 1 hasta 0 Decíamos que no se incluían, ¿vale? Porque esto no tiene sentido Como tiene que ir desde 1 hasta T T debería de ser en principio mayor o igual a 1 Entonces, el poner 0 hacía que básicamente Era como indicar que aquí no había nada, ¿de acuerdo? Pero lo pongo así para que, bueno, pues nos sea útil luego a la hora de hacer ciertos cálculos ¿De acuerdo? Esto de aquí se podía también reescribir como esto Era la normalización de un valor que llamábamos F Que se calculaba desde 1 hasta 0, ¿de acuerdo? Y este dato, esta F, se podía modelizar como una función llamada adelante Se le pasaba el estado anterior En este caso no existe el estado anterior, ¿vale? No existe el valor anterior Entonces se le pasaría 1 o algo así, ¿de acuerdo? Pero en este caso, de hecho, no se le pasa nada Porque lo que tenemos es esta prioridad a priori Y no hace falta hacer ningún cálculo Tal y como he puesto aquí, ¿de acuerdo? Lo que pasa es que lo estoy poniendo así de nuevo Para que nos sea útil luego cuando hagamos el suavizado para comparar, ¿de acuerdo? Esto simplemente es una fórmula matemática Es una forma matemática de escribir esto Que a su vez es lo mismo que esto, ¿de acuerdo? Básicamente, estas tres cosas, esta, esta y esta Están diciendo lo mismo Están diciendo que tenemos una prioridad a priori de esto, ¿vale? Entonces, como digo, simplemente es para que lo comparéis con los siguientes Y luego cuando hagamos el suavizado lo podamos ir comparando también, ¿de acuerdo? Siguiente El siguiente valor que calculábamos era la probabilidad de L1 De esto de aquí, ¿vale? Del estado este Dado que ya sabíamos que en ese momento había habido un paraguas, ¿vale? El paraguas en 1 era positivo Es decir, aquí habíamos visto un paraguas Entonces, en base a eso, ¿cuál era la probabilidad de que aquí hubiera lluvia? ¿De acuerdo? Eso también se podía poner de esta forma, ¿de acuerdo? De forma abreviada La probabilidad de L1 Dada las evidencias desde 1 hasta 1 O sea, de 1 hasta 1, pues es solamente 1 y ya está ¿De acuerdo? Aquí no se estaba indicando el más y el menos y demás Pero bueno, se sobreentendía Se puede sobreentender porque lo hemos indicado aquí ¿De acuerdo? Pero, vuelvo a repetir Es una forma abreviada de, bueno, pues de expresar esto ¿Para qué? Para poder luego comparar Entonces, esto se podía poner de nuevo así Alfa de F de 1 hasta 1 Entonces, este, para calcular este valor Se necesitaba este de aquí ¿De acuerdo? El anterior Que como digo, en principio Se podía, bueno, hacer que fuese 1, ¿vale? Que fuese la unidad Y entonces, bueno, pues era tan sencillo como operar Y ya está ¿De acuerdo? Luego se normalizaba y listo Bien Una vez que habíamos calculado ese Habíamos calculado para 2 Para 2, la probabilidad de lluvia en 2 Dado que en 1 llovió, ¿vale? O mejor dicho Yo digo, en 1 apareció paraguas Y en 2 también apareció el paraguas Pues es lo mismo, ¿vale? Que ponerlo de esta forma Si lo pongo así Precisamente es porque, lo veis Esto se va haciendo cada vez más grande Entonces, lo pongo de esta forma Pero se puede poner de esta forma, como digo Siempre y cuando se sepa Ya se sepa de antemano, ¿vale? Se haya dicho Cuáles son los valores de cada una de las evidencias Del paraguas, ¿vale? Yo estoy diciendo aquí Evidencias que hay desde 1 hasta 2, ¿vale? Evidencias de paraguas que hay desde 1 hasta 2 Pero anteriormente, como digo Teníamos que haber indicado Cuáles son esos valores Lo que pasa es que una vez que hemos indicado Esos valores Para no tener que poner todo esto Incluso cuando hay 3, 4 Son muy largos Se ponen así ¿De acuerdo? De nuevo, esto se puede ver Como la normalización De f entre 1 y 2 ¿De acuerdo? Que f entre 1 y 2 Se puede calcular en base a esta f Que a su vez puede calcularse A partir de esta f Siempre Cada f se calcula A partir de la anterior Luego se le pasan las evidencias Básicamente lo que se hace Es a la f Multiplicarlo por el modelo de transición Se hace el sumatorio Recordad Luego por el modelo de evidencias Y lo que nos daba Pues normalizamos ¿De acuerdo? Bien Una vez hecho los cálculos ¿Vale? Aquí he cogido Esta nomenclatura La he puesto aquí ¿Vale? Para que todo, como digo Se pueda comparar fácilmente Luego lo que he hecho ha sido Poner aquí los valores de la f Que calculábamos ¿Vale? Aquí están las diferentes f Pues estas son cada una de las f Como digo Y aquí están los valores Ya calculados Normalizados ¿De acuerdo? Aquí estaría los valores de las f Que hay que normalizarlos Aquí estaría el valor Normalizado ¿De acuerdo? Esto lo he puesto aquí Porque recordad Que cuando hacemos suavizado Vamos a necesitar las f Las f No los valores Normalizados Sino las f Recordad Del vídeo anterior Cuando estuvimos viéndolo Hay que multiplicar f por b Y luego normalizar ¿Vale? Pero esa normalización No es la misma que esta Esta lo que hace es normalizar Estos valores ¿Vale? Y la que vamos a ver a continuación Es la que va a normalizar Los valores obtenidos De multiplicar esto La f Por su b correspondiente ¿De acuerdo? Pero bueno ¿Por qué pongo esto aquí además así? Si nada más que vamos a necesitar Estos valores de f Bueno Porque me interesa Que veáis estos valores Que son los valores Que en su día obtuvimos Y que los comparemos Con los que tengamos Del suavizado Actualmente ¿De acuerdo? Recordad A priori Como no sabemos nada Creíamos Bueno pues que era más probable Que hiciese sol Al que estuviera lloviendo Porque A priori Es tres veces más probable Que haga sol Al que llueva Como apareció el paraguas En el momento uno Pues la cosa cambió Aumentó las probabilidades de lluvia Y disminuyeron Las de sol Pero En el momento uno Teníamos muchas dudas Porque claro Realmente Esto casi que es Había las mismas posibilidades Más o menos Hay casi las mismas posibilidades De que esté lloviendo A que Bueno pues A que haga sol Pero como apareció el paraguas En el momento dos Eso era como que confirmaba Que el tiempo estaba lluvioso Entonces De nuevo aumentó La probabilidad de lluvia Y disminuyó La de sol Y aquí ya Pues era casi cuatro veces ¿Vale? Más probable Que estuviera lloviendo A que hiciera sol ¿De acuerdo? Entonces Ahora lo que vamos a hacer Es que tenemos estos datos ¿Vale? Este con mucha incertidumbre ¿Vale? Este con mucha incertidumbre Y visto lo visto Este posiblemente No sea correcto ¿De acuerdo? Entonces Vamos a ver si Haciendo suavizado Desde aquí Hacia atrás Podemos obtener Por así decirlo Mejores datos Aquí ¿De acuerdo? Primero Vamos a utilizar El mismo modelo de transición Y el mismo modelo sensorial Que utilizamos En aquel vídeo Entonces Por no Como la pantalla No tiene mucho espacio Y por no estar repitiendo Una y otra vez Esos datos Si no los tenéis claros Os vais al vídeo Que vimos En el ejemplo Porque esto es como si fuese Una segunda parte De ese ejemplo Lo veis en aquel ejemplo Y veis los datos En concreto ¿De acuerdo? Entonces voy a dar por hecho Que ya lo sabéis ¿De acuerdo? Aquí he puesto Las fórmulas Que vamos a tener que utilizar Cuando hacemos suavizado ¿Vale? Cuando hacemos suavizado Un estado Lo que tenemos que hacer Es como digo Multiplicar el valor de f Por su valor de b Correspondiente Ya veremos como se calcula Y una vez multiplicado Normalizamos ¿De acuerdo? ¿Qué ocurre? Aquí lo he puesto Aquí sería con f y con b ¿De acuerdo? Es decir Indicándolo de esta forma Que es más abreviada Aquí lo he puesto Bueno Con sus valores reales Las probabilidades Para que lo tengáis claro ¿Vale? Para que no Si no recordáis bien Que es f y b Bueno Para lo tenéis claro Recordad que la f Es un filtrado Entonces Las probabilidades de un estado Dadas las evidencias Hasta ese estado La probabilidad de Que se dé En estado en k Dadas las evidencias Desde 1 hasta k ¿De acuerdo? Por b Era la probabilidad De que Se dieran ciertas evidencias Desde k en adelante Es decir De k más 1 Hasta t Hasta el momento actual Dada el estado en k No en t Sino en k ¿De acuerdo? Entonces Lo que nos interesa Es calcular para esa k El estado para esa k ¿Vale? Dadas las evidencias Ya no solamente hasta k Sino hasta el momento actual ¿De acuerdo? Entonces Esto lo tenemos Desfiltrado ¿De acuerdo? Ya lo tenemos Porque esto de hecho Es lo que os he puesto En la pantalla anterior Que normalizado nos da Los datos Que en un momento dado Habíamos calculado Recordar Esta alfa No es la misma Que hemos visto En los vídeos anteriores Es decir Aquí Esto siempre significa Como verlo Como si fuese una función ¿Vale? Que es Esto de aquí Todo lo que va a continuación Hay que pasarlo por una función De normalización Y obtener los datos ¿De acuerdo? Entonces Como digo Esta alfa El valor de esta alfa No es la misma Que el de la pantalla anterior Cuando solamente teníamos f ¿De acuerdo? Bien Entonces Lo que nos interesa Es que tenemos que ir haciendo Estos cálculos ¿Vale? Para calcular cada uno de ellos Tenemos que tener El del estado siguiente Como decía Entonces tenemos que empezar Por el primer estado El dt ¿De acuerdo? Y para eso Tenemos que tener El dt más uno ¿De acuerdo? Entonces El dt más uno Decíamos que era este Que era la unidad ¿De acuerdo? Lo tenemos aquí En la unidad Y Como digo Esto de aquí Esta parte de aquí La podemos poner así ¿De acuerdo? Como una función En la cual Como digo Se le pase El estado siguiente ¿Vale? Y las evidencias En ese estado Y pues Lo que hacemos Es que Aplicamos esto Este es el estado anterior Los datos anteriores Mejor dicho Estos son los datos anteriores Este es el modelo de transición Y este es el modelo sensorial Se hace el sumatorio Y se calcula Una vez que se ha hecho ¿Vale? Esos datos Eso no va a estar normalizado ¿Vale? Pero antes de normalizarlo Hay que multiplicarlo por F Cogemos esos datos El dato que nos dé Lo multiplicamos por F Y ya luego Lo normalizamos ¿De acuerdo? Debemos empezar Por T Por el momento actual ¿De acuerdo? Entonces en este caso La K Va a ser igual a 2 Recordemos Que hemos calculado Para 1 y para 2 Entonces suponemos Que el momento actual Este igual a 2 Entonces tenemos que hacer El suavizado de K Igual a 2 Recordemos también Que lo hemos visto En videos anteriores Que cuando hacemos El suavizado del momento actual Debe de coincidir Con el filtrado ¿De acuerdo? Porque en este caso La K La K es igual a T ¿Vale? Realmente lo que podemos Suavizar realmente Es cuando K Es anterior a T Porque vamos a tener Mínimo una evidencia más ¿De acuerdo? Entonces De todas formas Vamos a hacer Los cálculos Para que Ver que efectivamente Es así ¿De acuerdo? Entonces ¿Qué tenemos que calcular? Recordemos ¿Qué tenemos del filtrado? Del filtrado teníamos esto De aquí Que la probabilidad De lluvia en 2 Dado que en 1 Había aparecido paraguas Y en 2 También había aparecido paraguas Era de casi un 80% De lluvia Y algo más del 20% De sol ¿De acuerdo? Eso se había calculado Mediante la normalización De una serie de valores ¿Vale? Que eran estos de aquí ¿Vale? Es decir Habíamos calculado la F Para 1, 2 ¿De acuerdo? Nos había dado estos valores Y al normalizarlos Es decir Sumar los valores Y luego dividir cada valor Por la suma Nos da esto ¿De acuerdo? Entonces Esta F La vamos a utilizar Para hacer El suavizado ¿De acuerdo? Para K igual a 2 Lo que tenemos que calcular Entonces Es la probabilidad De lluvia en 2 Dado las evidencias Entre 1 y 2 Como ya veis Esto y esto es lo mismo De hecho Aquí ya lo he puesto así De esta forma Porque se sobreentiende De acuerdo Ya lo hemos dicho anteriormente Que cuáles son los valores De la evidencia Pues lo ponemos aquí ¿De acuerdo? Voy a haber puesto aquí Algo así como Un vector Indicando más más Algo así ¿No? Pero bueno Lo pongo así Para que quede Creo que más claro De en qué momentos Estamos utilizando Bien Eso es igual a la normalización De la F Entre 1 y 2 Y de la B Entre 3 y 2 ¿Por qué 1 y 2 Y 3 y 2? Recordad Estamos en K igual a 2 Entonces de 1 hasta K Y de K más 1 Hasta T 1, 2, 3, 2 Esto Lo único raro que tiene Es esto de aquí ¿Vale? Porque decimos Entre 3 Que es Por así decirlo Posterior a 2 Es un poco raro Entonces Por definición Decíamos Que cuando teníamos Que este número Era mayor que este ¿Vale? 3 y 2 Pues definíamos Un vector unidad ¿Vale? Un vector unitario Que es este de aquí En el cual Para cada valor Le asignábamos 1 ¿De acuerdo? Como tenemos dos valores posibles Lluvia y sol Pues tenemos dos valores Y a los dos valores Le asignamos 1 Para cada multiplicar Pues por la unidad Esto desaparezca ¿Vale? Esto desaparecería Y nos quedaría La normalización de F Que en definitiva Es lo mismo Que hemos visto aquí ¿Vale? Es decir Nos quedaría el filtrar ¿De acuerdo? De todas formas Vamos a comprobar Que es así Cogemos la probabilidad De L2 Dada las evidencias Entre 1 y 2 En la normalización De F ¿De acuerdo? Lo tenemos aquí Por B ¿Vale? Lo tenemos aquí Multiplicamos Nos da lo mismo Porque multiplicar Por la unidad Nos da lo mismo ¿De acuerdo? Y al normalizar Nos da exactamente lo mismo Que teníamos aquí En el filtrado Bien Una vez calculado Para K igual a 2 Ahora vamos a hacerlo Para K igual a 1 Recordar que en K igual a 1 Vamos a utilizar la B Que hemos calculado En K igual a 2 ¿De acuerdo? De nuevo Vamos a poner los datos Que teníamos desfiltrado Probabilidad De que en el estado 1 Haya llovido Dado que en ese estado Teníamos Una evidencia Solo ahora una evidencia Que es Que había aparecido el paraguas Era esto 60% de lluvia 40% de sol La diferencia Que vamos a tener ahora aquí Es que Ahora vamos a calcular La probabilidad de L1 Pero ya no solamente Teniendo la evidencia de 1 Sino vamos a tener también La evidencia de 2 Por eso aquí Es la probabilidad Desde 1 hasta 2 ¿De acuerdo? Entonces Esa es la diferencia Entre esta probabilidad Y esta probabilidad Que se tenga en cuenta también La probabilidad De que en 2 También apareció el paraguas ¿De acuerdo? Vamos a tener que utilizar La F La F de esta ¿Vale? La calculábamos Como la F entre 1 y 1 Era igual a estos valores Que normalizados Pues nos daban estos ¿De acuerdo? Entonces Teniendo en cuenta eso Vamos a empezar a calcular Para K igual a 1 Bien La probabilidad De que en estado 1 Haya llovido Dada las evidencias De que Tanto en 1 como en 2 Apareció paraguas Recordad Aquí tenemos en cuenta El 2 también Es igual A la normalización De F Entre 1 y K En este caso 1 y 1 Y B Igual a K más 1 2 hasta T 2 ¿De acuerdo? Entonces Esto lo tenemos Calculado de antes Esto lo tenemos que calcular Bien Aquí lo tenemos ¿Cómo se calcula? Recordad Sumatorio Sobre L2 ¿De acuerdo? Sobre L2 Porque recordad que era Sobre L igual a K ¿De acuerdo? Entonces Perdón L Si L igual a Bueno Básicamente que este Si Era K más 1 Perdón Era K más 1 ¿Vale? Este era K más 1 Efectivamente Perdón Ya estaba yo liando ¿Vale? Entonces Era sumatorio Sobre K más 1 De la probabilidad De que en P2 Haya habido paraguas ¿Vale? Dado el estado 2 ¿Vale? Por la probabilidad De De que Lleguemos al Estado 2 Dado el estado 1 Por el valor Por el valor que teníamos Anteriormente De B ¿De acuerdo? ¿Qué ocurre? Bien Esto de aquí Es el modelo de transición ¿Vale? El modelo de transición De Dado un estado ¿Qué probabilidades hay de llegar a otro estado? Este de aquí Es el modelo sensorial ¿Vale? Dado Un estado ¿Cuáles son las evidencias? Perdón ¿Cuáles son las probabilidades De que aparezca esta evidencia? ¿Vale? De que el paraguas En 2 Aparezca ¿De acuerdo? Y lo único que tenemos que ir haciendo Es ir dando valores diferentes A L2 ¿Vale? Este y este ¿Vale? Tenemos que poner Calcularlo para L2 más Y luego para L2 menos Para Luego Bueno pues Calcular todo Lo sumamos Y obtenemos un valor ¿Pero qué ocurre? Lo que ocurre Es que Tenemos aquí este L1 Entonces ¿Qué tenemos que hacer? Pues tenemos que coger L1 Darle el valor por ejemplo positivo Hacer todos estos cálculos Eso nos dará el valor De Positivo ¿De acuerdo? Y luego tenemos que Calcularlo para L1 Negativo Y Bueno pues Hacemos todos los cálculos Y nos dará Un segundo valor ¿De acuerdo? El primer valor del vector Y el segundo valor del vector ¿De acuerdo? Esto como digo Es el suavizado completo ¿De acuerdo? Este es el suavizado completo De todas formas Aquí os he puesto Lo que He dicho antes Hay que tener en cuenta Que B22 ¿Vale? B22 Es lo mismo que decir La probabilidad De que en 2 Había lluvia Perdón había paraguas En 1 había paraguas Cuando en 1 Bueno pues hiciera lo que hiciera ¿De acuerdo? En este caso Tenemos que calcular estas probabilidades Para L1 igual a más ¿Vale? Como digo Y para L1 igual a menos ¿De acuerdo? Dado estas evidencias ¿De acuerdo? Y por último Recordaros que B32 Que vamos a utilizar aquí Es la unidad ¿De acuerdo? Porque para calcular El B22 Hay que tener en cuenta El B calculado En el estado siguiente 32 ¿De acuerdo? Ahora Como digo Tenemos que calcular Este B22 Aquí he puesto De nuevo la fórmula ¿Vale? Valor anterior O mejor dicho El del momento De K igual a 2 Modelo de transición Modelo de Sensorial ¿De acuerdo? Aquí he puesto El dato Este de aquí El que hemos calculado Anteriormente Pero en este caso Nos viene dado Por definición ¿De acuerdo? Vamos a hacer Para que ocupe menos En pantalla Vamos a hacer A poner una nueva Nomenclatura El B2 Hay que calcularlo Para L1 igual a más Y para L1 igual a menos ¿De acuerdo? En esta pantalla Hemos hecho los cálculos Para L1 igual a más En la siguiente pantalla Veremos para L1 igual a menos ¿Por qué L1 más Y L1 menos? Perdón Porque tenemos que calcular Los valores para 1 Para cuando ha llovido Y cuando no ha llovido Es decir Lo primero que tenemos que calcular Es Dadas estas evidencias Vamos a ver Qué probabilidades hay Cuando Supuestamente Ha llovido Y cuando supuestamente No ha llovido ¿De acuerdo? Calculamos los dos datos Entonces como digo En esta pantalla Tenemos El dato Los cálculos Para L1 igual a más Esto de aquí Como es muy largo Lo estoy simbolizando De esta forma Es el valor de B en 2,2 Eso es igual a esto Pero quitando esto de aquí Pero Este más Lo que viene a decir Es que a L1 Le estamos asignando El valor más ¿Vale? Luego pondré un menos Para indicar Que a L1 Le estamos asignando El valor menos De esa forma Es más pequeño Poner esto como digo Que poner todo esto Y bueno Pues me cae mejor en pantalla ¿De acuerdo? Entonces Ese valor ¿A qué va a ser igual? Pues sustituimos Cogemos aquí Esto de aquí Lo ponemos aquí ¿Vale? Pero tenemos que cambiar Dos cosas Lo primero L1 Sería igual a positivo ¿De acuerdo? L1 va a ser igual a positivo Como lo hemos indicado aquí ¿Vale? De ahí viene este positivo Como os digo Pero además En B Tenemos que coger el valor positivo En B De los dos valores Tenemos que coger el positivo ¿De acuerdo? Pues estamos suponiendo Que está lloviendo ¿Vale? Estamos suponiendo Que en L1 Ha llovido Bueno pues de aquí Tenemos que coger el positivo ¿Vale? Que es el de lluvia Bien Esto es un sumatorio Sobre L2 ¿Vale? Ahora lo que tenemos que hacer Es coger Los diferentes valores Posibles para L2 ¿Vale? Y hacer cálculos Hacer el sumatorio Bien Pues lo que he hecho Ha sido ponerlo aquí ¿De acuerdo? Esto es Para L2 positivo ¿Vale? L2 positivo Como veis Esto y esto es lo mismo ¿Vale? Y aquí tenemos el más ¿Vale? Porque en este caso Aquí tenemos el sumatorio Pues bueno Pues aquí vamos a Por cada valor posible L2 En este caso Son dos valores ¿Vale? L2 tiene dos valores Positivo y negativo Bueno pues hacemos Desplegamos Y hacemos los cálculos Como digo Aquí tenemos Para L2 positivo Y aquí tenemos Para L2 negativo ¿Vale? Las evidencias Siguen siendo positivas Eso no ha cambiado Y L1 Tiene que ser positivo Porque es para lo que Estamos calculando ¿De acuerdo? L1 positivo Bien pues Ya tenemos todo Porque tenemos el valor De B Positivo Lo tenemos aquí Esto Como digo Lo sacamos del modelo de transición ¿De acuerdo? Esto también Del modelo de transición Esto de aquí Es el modelo de evidencias Y esto también El modelo de evidencias Como digo No lo estoy poniendo aquí Pero Podéis ver el vídeo Hace tres vídeos Estuve poniendo Este mismo ejemplo ¿Vale? Pero haciendo filtrado Y ahí veíamos las tablas Si cogemos esos datos Este de aquí Está aquí ¿Vale? Luego este de aquí Está aquí 0,9 con 0,7 Y este de aquí Es 1 ¿Vale? Entonces 0,9 por 0,7 por 1 Nos daría 0,63 ¿De acuerdo? Más Este de aquí Valía 0,3 Perdón 0,2 Este de aquí Valía 0,3 Y este de aquí Ya hemos dicho Que vale 1 ¿De acuerdo? Entonces 0,2 por 0,3 0,6 ¿De acuerdo? 0,63 Más 0,06 Es 0,69 Este es el primer dato ¿De acuerdo? Este sería nuestro primer dato Y este dato Sería el B 2,2 Pero positivo El positivo ¿De acuerdo? Y ese es el que Bueno pues el que Cuando Supuestamente Ha estado lloviendo Ahora vamos a ver Cuando supuestamente Ha estado haciendo solo ¿De acuerdo? Bien De nuevo He puesto aquí la fórmula Para que la tengáis a mano De nuevo he puesto aquí Los valores de B,3,2 Para que también los tengáis a mano Y ahora pues Calculamos B de 2 a 2 Para negativo ¿Vale? Para L1 igual a negativo De nuevo Esto de aquí Es lo mismo que todo esto Pero para que sea más pequeño Y nos quepa bien en pantalla Lo ponemos de esta forma ¿De acuerdo? Entonces Desplegamos Básicamente cogemos esta La ponemos aquí Igual que hemos hecho antes Pero ahora negativo ¿Vale? L1 es negativo Y de B,3,2 Vamos a coger el negativo El negativo ¿Vale? Porque ahora no llueve ¿Vale? Entonces es el de sol ¿De acuerdo? Bien Pues hacemos lo mismo Hacemos Bueno Cogemos el sumatorio Desplegamos Hacemos todas las sumas Para todos los valores posibles De L2 ¿Vale? L2 puede ser O positivo O negativo Teniendo ahora en cuenta Que L1 es negativo ¿De acuerdo? Y los valores de B Que hay que coger Son los negativos Entonces hacemos los mismos cálculos Este es 0,9 ¿Por qué? Porque esto sigue siendo lo mismo ¿De acuerdo? El valor de L2 es positivo El valor de paraguas es positivo Pues 0,9 Ahora Este es el modelo sensorial El modelo sensorial no ha cambiado De hecho ¿Vale? Ahora tenemos El modelo de transición Aquí hay un cambio Antes calculado Para L2 positivo Cuando L1 era también positivo Ahora para cuando es negativo Entonces eso vale 0,1 Lo mismo Viene de las tablas Que vimos en su momento En los vídeos Y el B Bueno pues Si vale 1 ¿Vale? Pues es el negativo Vale 1 Y entonces lo ponemos aquí 0,9 por 0,1 por 1 Vale 0,09 Perdón Aquí 0,09 ¿De acuerdo? Ahora lo mismo Pero para L2 negativo Entonces aquí tenemos positivo Negativo Lo mismo Vale 0,2 Igual que hemos visto En la pantalla anterior Eso no ha cambiado Lo que se ha cambiado Es el modelo de transición Que ahora es negativo Negativo Que eso vale 0,9 Aquí hay un error Porque esto sería Una multiplicación ¿De acuerdo? Y por último Por 1 ¿De acuerdo? Aquí esto sería un por ¿Vale? Es que aquí Se me ha colgado este más Pero realmente sería un por Entonces 0,2 por 0,9 por 1 Nos daría 0,18 Y eso nos da un total De 0,27 Y este es el valor Que tendríamos para B 2,2 Pero negativo Entonces ya tenemos Los dos valores de B Ahora lo que vamos a obtener Es el suavizado ¿De acuerdo? Pues ya tenemos todos los datos Para hacer el suavizado De K igual a 1 Por un lado Hemos calculado Que B,2,2 Vale 0,69 para positivo 0,27 para negativo ¿De acuerdo? También tenemos F de 1,1 Que lo obtuvimos En su momento Que es 0,2,25 Y 0,150 ¿De acuerdo? Eso venía De cuando estuvimos Haciendo los cálculos Como decía Una vez que normalizábamos esto Nos daba Ese 0,6 0,4 Pero aquí lo que tenemos Que tenemos que utilizar En la F ¿De acuerdo? Bien Pues ahora vamos a hacer Suavizado La probabilidad De El estado 1 ¿De acuerdo? De lluvia en el estado 1 Dado Las evidencias No solo hasta 1 Sino hasta 2 ¿De acuerdo? Desde 1 hasta 2 Es igual a la normalización Es igual a la normalización De F ¿Vale? Lo tenemos aquí F de 1 en 1 Por B de 2,2 ¿De acuerdo? Es decir Este por este Y normalizamos Si multiplicamos Este por este ¿De acuerdo? Es decir Esto por esto Y esto por esto Nos da estos valores Si no me he equivocado Y no me voy a equivocar También al transcribir Que a veces me pasa Que hago primero el papel Y luego cuando transcribo A veces me meto la pata Bueno, pero Si no me he equivocado Son estos valores ¿De acuerdo? ¿Qué pasa? Este valor Si lo sumamos Nos suma 1 Entonces hay que normalizar Como digo Hay que normalizar La normalización se hace Sumando este más este ¿Vale? Este más este Nos da este nuevo valor Y ahora cogemos Cada uno de ellos Y dividimos por este ¿Vale? Este entre este O sea, decir Este entre este ¿Vale? Nos da este valor Y este entre este ¿Vale? Este entre este Nos da este valor Estos dos valores Ya se suban 1 Y esos son los valores Nuevos que tenemos Para ese estado Entonces Ahora vamos a compararlo Con lo que teníamos antes Resulta Que después de aplicar El suavizado En K igual a 1 ¿Qué tenemos? Que la probabilidad de lluvia Dadas las evidencias Desde 1 hasta 2 Es de que Hay casi un 80% De probabilidades de lluvia Frente a Algo más del 20% De probabilidades De sol Si lo comparamos Con lo que teníamos antes ¿De acuerdo? En el que había Mucho más incertidumbre Porque prácticamente Había las mismas probabilidades De lluvia que de sol Acabamos de comprobar Como el hecho De que también Apareciera el paraguas En el estado 2 Ha hecho Que en el estado 1 Aumenten las probabilidades De que hubiera llovido Y disminuyan La de que hubiese sol ¿De acuerdo? Entonces Esto Esto es lo importante ¿Vale? Esto es lo que Quiero que os quede Bien claro Cuando Aplicamos el suavizado Lo que estamos haciendo Es reduciendo La incertidumbre Y acercándonos más Al valor real ¿De acuerdo? Este debe ser un valor Debería ser un valor Más real Con lo que ha ocurrido Es decir Que es mucho más probable Casi 4 veces más probable Que haya llovido A que haya habido sol Debido a que A que hemos tenido Más evidencias ¿Vale? Que cuando Calculábamos este valor Y bueno Pues eso nos indica Que es Es mucho más probable De que en ese día Lloviera Y estos datos Son más acertados Más cercanos A la realidad Que estos ¿De acuerdo? Ahora vamos a hacer El suavizado Del estado 0 De k igual a 0 Lo importante aquí Es que En este momento Cuando hicimos el filtrado No teníamos ninguna evidencia Entonces Lo único que nos podíamos basar Eran las probabilidades a priori Ahora vamos a ver Que ya dadas las evidencias Que hemos obtenido Es decir En este caso entre 1 y 2 Pero puede ser entre 1 y 10 Lo que sea Podemos saber Cómo podemos mejorar Esa probabilidad a priori Para saber mejor Que es lo que hacía En el momento inicial ¿De acuerdo? Entonces De nuevo ¿Qué tenemos? Tenemos que la probabilidad En el de 0 ¿Vale? De lluvia en 0 Inicial Era Bueno Por la que hemos calculado A priori 25% lluvia 75% sol En este caso La F Coincidía ¿Por qué? Porque realmente Como esto ya Se daba Como una probabilidad a priori No hacía falta Normalizarlo Sino que directamente Podemos coger como F La misma ¿De acuerdo? Entonces la F 1, 0 Recordar Por definición Bueno pues se podía Obtener Se podía indicar De esta forma Así Vamos a poder utilizarla Aquí ¿De acuerdo? O sea que básicamente Supuestamente Esto era simple El dato que calculábamos Y luego normalizábamos Aquí no era un dato calculado Sino que lo daban a priori Entonces hacemos Hacemos coincidir La F Con el valor de filtrado ¿De acuerdo? De esta forma Aunque esto lo normalicemos Nos da esto O sea que Esto ya suma 1 ¿De acuerdo? Bien Vamos a hacer los cálculos Para K igual a 0 De la probabilidad De la probabilidad De el estado En 0 ¿Vale? De lluvia en 0 Pero ahora ya Aquí no tenemos ninguna evidencia Ahora sí que tenemos evidencias Las evidencias Desde 1 hasta 2 ¿De acuerdo? Pues eso Como siempre Hacemos con eso Normalización De F por B K es igual a 0 Con lo que es Desde 1 hasta 0 Y K más 1 Es 1 hasta 2 Es decir De F de 1 hasta 0 Y B de 1 hasta 2 Básicamente Esto de aquí Es esto de aquí ¿De acuerdo? La probabilidad a priori Y esto de aquí Pues es el cálculo de B Pero teniendo en cuenta ya Todas las evidencias Lo que pasa Que para calcularlo Pues necesitamos la B De K más 1 2 ¿De acuerdo? En este caso Del B de 2 a 2 Que lo tenemos aquí ¿De acuerdo? Y es la que hemos calculado Precisamente en la pantalla anterior ¿De acuerdo? Bien Aplicamos lo mismo de siempre Que hemos visto hasta ahora ¿Vale? Esto de aquí Lo que tenemos que calcular Es el sumatorio De esto de aquí Por esto de aquí Por esto de aquí Modelo sensorial Modelo de transición Y valor anterior ¿De acuerdo? Que tengamos En este caso El valor anterior Es este de aquí ¿De acuerdo? Lo tengo puesto aquí ¿De acuerdo? Y indicamos de nuevo Que B de 1 a 2 Lo que significa Es la probabilidad De que dado Que en 2 había paraguas Y en 1 también había paraguas Como es el estado O sea Perdón Es la probabilidad De que en 2 Haya paraguas Y en 1 también haya paraguas Dado el estado L0 ¿De acuerdo? Bien Esto es muy largo Lo simplificamos aquí Entonces Vamos a operar Vamos a ir un poquito Más rápido Que con el K1 Porque ya hemos visto Los detalles en K1 Y de esa forma Vamos a ver Como Que nos sale ¿De acuerdo? Bien Vamos a calcular Aquí he puesto de nuevo La fórmula ¿De acuerdo? Recordamos Que ahora el sumatorio Sobre L1 ¿De acuerdo? Y Bueno Pues tenemos que calcular Primero para L0 Igual a positivo Y luego para L0 Igual a negativo Entonces Ahora vamos a calcular Para L0 Positivo Y en la siguiente pantalla Para L0 Negativo ¿De acuerdo? Recordemos que este fue El valor de B22 Que obtuvimos En los cálculos Anteriores ¿De acuerdo? 69, 27 ¿De acuerdo? Bien Vamos a ver Para L0 Igual a positivo Pues es B12 Positivo Sumatorio Esto es El modelo Sensorial Pues las probabilidades De que se dé Que había paraguas En 1 Dado el estado En L1 Por la probabilidad Del Bueno Un modelo de transición Del 1 Cuando L0 Es igual a positivo ¿De acuerdo? Y todo hay que multiplicarlo Por B22 Positivo ¿De acuerdo? Positivo Que es este de aquí Bien ¿Qué ocurre? Que desplegamos Hacemos como siempre Desplegamos para todos Los posibles valores L1 ¿De acuerdo? Ahora recordad Que estamos iterando Sobre L1 En vez de sobre L2 ¿De acuerdo? Y que estamos fijando L0 ¿De acuerdo? A positivo Que es este positivo Este positivo ¿De acuerdo? Y tenemos que coger Valor de B Positivo Como digo Entonces Desplegamos Para todos los posibles Valores de L1 L1 positivo Y L1 negativo ¿Vale? Igual que hemos hecho antes Porque prácticamente Este dato lo teníamos de antes Este dato lo teníamos de antes Todo esto lo teníamos de antes Lo que va a cambiar Es estos datos de aquí Que en vez de ser 1 y 1 Como eran antes ¿De acuerdo? Pues ahora son Estos de aquí Este y este Esto es lo que decía También antes De la programación dinámica Si estas multiplicaciones Las tenemos de antes Pues en el momento dado A lo mejor Se puede reutilizar Lo vimos en el vídeo Anterior Sobre el tema De la Bueno Pues de De la programación dinámica De reutilizar Cálculos Que llamamos anteriormente Pero bueno Eso simplemente es una nota al margen Entonces Sustituimos valores Como digo Estos valores vienen De las tablas que definimos Hace 3 vídeos Cuando estemos viendo el ejemplo Entonces es 0,9 Esto de aquí Por 0,7 Esto de aquí Por En este caso ya Esto no vale 1 Vale 0,69 0,69 Lo multiplicamos Y si no me equivoco Da 0,435 ¿De acuerdo? Ahora Lo mismo Este de aquí Vale 0,2 Esto de aquí Vale 0,3 Y ahora este De nuevo cogemos el positivo Cogemos el positivo Y es 0,69 0,2 por 0,3 por 0,69 Si no me equivoco Da 0,041 Sumamos los dos Y nos da 0,476 Y este es el primer valor Ya que tenemos Para B12 ¿De acuerdo? El B12 positivo Ahora vamos a calcular Para B12 negativo ¿De acuerdo? Entonces negativo Perdón Entonces aquí he puesto El sumatorio ¿De acuerdo? Es decir La fórmula que tenemos que aplicar Como siempre Y aquí de nuevo Los valores de B22 Para tenerlos a mano Y verlos ¿De acuerdo? Bien Es lo mismo Exactamente lo mismo que antes Solamente que hay que tener en cuenta Ahora que hay que calcular El valor negativo Entonces hay que usar L0 igual a negativo En vez de positivo Y el valor negativo De B22 ¿De acuerdo? Este de aquí Todo lo demás Es igual Es igual Sumatorio sobre L1 ¿De acuerdo? Tenemos que ir dando valores L1 Teniendo en cuenta Que L0 ahora es negativo ¿De acuerdo? Entonces aquí tenemos El sumatorio desplegado De nuevo Aquí está L1 positivo Aquí está L1 negativo Calculamos Sumamos Y obtenemos estos datos ¿De acuerdo? De nuevo Este dato de aquí Es 0,9 Este dato de aquí Es 0,1 Y este dato de aquí Ahora en vez de ser El 1 Pues es 27 ¿De acuerdo? El negativo ¿Vale? Entonces multiplicado 0,9 Por 0,1 Por 0,27 Y si no me he equivocado Son 0,024 ¿De acuerdo? Ahora lo hacemos Lo mismo Para estos de aquí Este valor de aquí Es 0,2 Este valor de aquí Es 0,9 Y este valor de aquí De nuevo es 0,27 0,2 Por 0,9 Por 0,27 Por 0,49 Básicamente Si os dais cuenta Pues aquí Este dato y este dato Pues este Es igual Es decir Este de aquí Este es igual Perdón Este de aquí Este de aquí Es igual Este de aquí Es igual a este Entonces lo que cambia Es que este es el doble de este Entonces básicamente Aunque he hecho redondeos Pero este dato Es el doble de este ¿De acuerdo? Bueno Fuera parte de eso Sumamos estos dos datos Y nos da 0,073 ¿De acuerdo? Este es el dato Para B1,2 Negativo Entonces ahora tenemos Tanto el positivo Como el negativo Vamos a calcular El suavizado de K0 ¿De acuerdo? Bien Pues ya tenemos todo Para calcular Bueno El suavizado de K0 ¿De acuerdo? Acabamos de calcular Que B1,2 Es 0,476 Y 0,073 Teníamos que inicialmente El F1,0 Por definición Coincidía con La probabilidad a priori Y era 0,25 Y 0,75 ¿De acuerdo? Bueno Pues ahora calculamos La probabilidad de L0 ¿Vale? Todas las evidencias De 1 y 2 Paraguas y paraguas Eso era igual Eso era igual A la normalización De F1,0 Lo tenemos ahí Por B1,2 Lo tenemos allí Multiplicamos Este por este Y este por este Y si no me he equivocado Da estos dos datos ¿Vale? 0,119 Y 0,055 Eso Sumado No da 1 Entonces hay que normalizar Sumamos Y nos da 0,174 Este entre este Nos da este dato Y este entre este Nos da este dato Y ahora ya sí Estos dos datos sumados Nos darían la unidad ¿Vale? La probabilidad De lluvia Cuando Bueno En L0 Dado que apareció paraguas Después En 1 y en 2 Es de 0,684 Y la de Sol Es de 0,316 ¿Qué ha ocurrido? Vamos a compararlo Con lo que teníamos Inicialmente La prioridad a priori En L0 Si no sabíamos nada más Era de 25% lluvia 75% Sol Esto se calculaba A partir del modelo de transición Ya lo vimos en su vídeo Hace 4 vídeos Si no me equivoco Lo estuvimos viendo Y bueno Pues como veis Pues no sabemos nada más Entonces Las probabilidades de lluvia Y de Sol Pues en principio Era 3 veces más probable Que hubiese Sol Al que hubiese lluvia Pero ¿Qué ha ocurrido? La llegada de nuevas evidencias ¿Vale? Y esto es algo que se ha visto Ya en probabilidad más veces Cuando llegan nuevas evidencias Modifican las probabilidades Que teníamos iniciales ¿Qué ha pasado? Pues ahora tenemos Casi un 70% de probabilidades De que el primer día Inicialmente estuviera lloviendo Y poco más de un 30% De que hiciese Sol ¿De acuerdo? Y si lo comparamos Precisamente con la que teníamos inicial Pues veis la gran diferencia ¿Qué ocurre? Con el suavizado Hemos conseguido Pues precisamente eso Ajustarnos más A lo que era más probable Que realmente hiciese Tanto en el momento 0 Como en el momento 1 En el momento 2 No ¿Por qué? Porque no tenemos nuevas evidencias Para permitir hacer suavizado De ese momento Cuando llegue el momento 3 Pues podemos hacer el suavizado En el momento 2 Y a su vez también Incluso mejorar La del momento 1 Y la del momento 0 ¿De acuerdo? Y de esa forma Vamos a ir ajustando Poco a poco Y acercándonos Pues un poquito más A la realidad Y bueno Pues reduciendo la incertidumbre Bien Espero que con este ejemplo Os hayan resuelto Algunas dudas De nuevo siempre Lo que os digo Lo importante Exactamente Los números Tampoco son necesariamente Importantes Lo que me interesa De este vídeo Que os quedéis Que veáis Que al hacer suavizado Mejoramos los cálculos ¿Vale? En cuanto a Las probabilidades Que habíamos calculado Con el filtrado O sea La incertidumbre se reduce Y nos acercamos más A lo que es más probable Que hiciera en la realidad ¿De acuerdo? Entonces Según van llegando Nuevas evidencias Podremos ir haciendo Mejor suavizado De los estados anteriores Y de esa forma Pues bueno Pues esa incertidumbre En cuanto al estado Oculto Por ahí iremos reduciendo ¿De acuerdo? Como siempre digo Me gusta que participéis Y colaboréis Si os ha gustado el vídeo Le dais a me gusta Que siempre ayude Siempre anima Os animo a suscribiros al canal Porque de esa forma Me ayudáis con las estadísticas Y además Pues os llegan los avisos De los vídeos Estoy publicando tres vídeos A la semana Lunes, miércoles y viernes ¿De acuerdo? Y por último Si tengáis cualquier comentario Si me he equivocado en algo Cualquier de los cálculos que he hecho Me he equivocado O lo que sea Me lo comentáis en los comentarios Y si tenéis cualquier duda También Yo os contesto Lo antes posible Y poco más Ya sabéis Como siempre digo Hasta pronto ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!